Y referencia a algo que sucedía, primero que nada, y lo contábamos el día miércoles, fue con la rotura de un caño sobre Avenida Rawson, ¿no? Miércoles 19 en la mañana, la destrucción de un caño domiciliario, aparentemente, frente a una vivienda de agua potable. Avenida Rawson, entre Bolivia y Falucho. La mano sur, ¿verdad? Que va del sur al norte, digamos. En realidad era este, que va del sur al norte. Eso era lo que nos mostraba nuestro móvil, ¿ves? Ahí está la Plaza Evita también, en la esquina de la Plaza Evita, hay una farmacia y de todo ahí, en esa zona. Farmacia Buenaventura, bueno, no hagamos publicidad, pero es así. La mano este es la que se rompió, la que viene desde el sur al norte por Avenida Rawson, fíjate. Eso pasaba el miércoles. Ahí ya había llegado el equipo de Ose a trabajar. Dicen que el agua, bueno, era un chorro tremendo. Allá se ve la excavación que habían hecho. El personal está perforando el pavimento para poder acceder al caño y arreglarlo. Bueno, hasta ahí bien. ¿Cómo quedó ese lugar? Fíjate. Hay un cable colgando, no sabemos de dónde es. No creo que tenga que ver con el agua, pero bueno, también es un peligro. Bueno, y ahí, así ha quedado el bache, fíjate. Bueno. Incluso hasta se puede, tiene sonidos de frenaje, pero, este, y de aceleradas. Fíjate cómo quedó sin tapar ese bache. Esto es anoche. Anoche. Ahí está la sequía y atraviesa de lado a lado el zanjeo, fíjate. Bueno, este ya no sabe cómo cruzar. Despacito. Gracias. Bueno. Eso es lo que nos acercan los vecinos de la zona. Hay motos, autos colectivos. Tenemos cómo frenan. Este es cuidadoso. Un bolita bajito. Hace ruidos. Ahora, el remisero que sabe cómo está. Ay, Dios, bueno. Tremendo bache, se escuchan los ruidos, ¿sí? Bueno. Ahí viene el colectivo. También, bajito. ¿Ves? Así ha quedado estos años. Alguien que se acerque. Cada vez, por no lo tapen con tierra. Claro, eso es para tomarlo cruzado. Para que no choque abajo, en realidad. Eso es Rawson. Entre Palucho y Bolivia. Uy, mirá. No puede ser en la farmacia ese lugar. Bueno, la camioneta, viste. No, yo paso. Dice, chao. No me importa nada. La moto. Ese es el de la moto. Mirá esa. Por Dios. Señora, frene. O señor. Bueno. El de la moto ese que frena de golpe. ¿Ese era el de recién? No hay problema, no hay problema. Hay tiempo. Pero, bueno, así ha quedado ese lugar. Peligrosísimo. Mirá este. Ahí viene una moto que casi se mata. Sí, sí. La vimos. Vimos un frenazo ahí. Esto es lo que ha quedado después de esa obra. ¿Ve? No es solamente la pérdida, sino lo que queda después de la pérdida. Bueno, pregúntale a los vecinos de Rivadavia, Rawson y Pocito, que también están con las obras de cloacas. Queda así la calle después. Bueno. No sé qué pasará, pero ahí hace falta urgente el bacheo con concreto asfáltico, con pavimento para tapar eso. Señalización no hay, ¿no? No. O sea, precaución, deténgase. Algo. Claro. Claro. El último semáforo ahí es Maipú. Si vienen rápido, claro, es como un embudo. O algo como venía. Bueno. Este... Eso es lo que pasa, entonces, en esa zona y la necesidad de arreglarlo. Este casi choca abajo, escuchá. Ese pie. Bien, bueno. Reiteramos, entonces, es Avenida Rawson, entre Bolivia y Falucho, la mano que viene de sur a norte. El último semáforo viniendo desde el sur es Maipú. La gente acelera y llega a este lugar que se arregló, se reparó una rotura. Pero si no se bachea, van a volver con la compactación, a tocar el caño seguro y se rompe todo de nuevo, ¿eh? Está sucediendo esto aquí en la zona de Capital. Esto fue una obra que hizo OCE. Ahí veías que no fue una empresa contratista. Fue OCE el que acudió, el que arregló, reparó. Porque estuvimos el miércoles ahí y veíamos que estaban identificados como tal estas maquinarias. Y deberá contratar seguramente a alguien que haga el bacheo. Ocho...